Tengo bloques de madera de 60 y 50. Y 150 centímetros de alto. ¿Cuántos tengo que poner? Para que alcancen la misma altura. ¿Qué tengo que hacer? Máximo como un divisor o mínimo como un múltiplo. ¿Por qué? El número que me va a dar al poner uno encima de otro va a ser más grande que los dos números. ¿Sí o no? 60. 150. Truco. 2 por 5. Me queda 6, 2, 3. 3, 1. Y 150. Truco. Me queda 15, 3, 5, 5, 1. 60 es 2 al cuadrado por 3 por 5. Y 150 es 2 por 3 por 5 al cuadrado. Mínimo como un múltiplo es comunes y no comunes al mayor exponente. 2 es común al cuadrado. 3 es común elevado a 1. Y 5 es común y el mayor exponente es 2. Pues es 300. Y ahora te preguntan, ¿cuántos tengo que poner de cada uno? Pues 300 entre 60 es 5 y 300 entre 150 es 2. Es decir, que tengo que poner 2 de 150 y de 60 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Para que alcancen la misma altura. ¿Vale? 2, 3, 4 y. Gracias.